En el marco de la Marcha del Silencio 2024, la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos lanzó el cortometraje Historias que no pudieron ser, que reconstruye cómo hubiera sido la vida de Oscar Tassino si no hubiera sido desaparecido bajo el terrorismo de Estado Este audiovisual forma parte de una campaña desarrollada por la agencia Invented y la productora Oriental Films Para conversar sobre esto recibimos a Ana Inés Tassino, nieta de Oscar Tassino Bienvenida y gracias por estos minutos en Comunidad Udela Muchas gracias, gracias por la invitación Conversábamos fuera de aire que Ana Inés es comunicadora también Sí, es regresada de, no de esta casa, de la vieja casa De la vieja casa De la famosa Alicom, de la famosa Alicom a la que nos llegamos ¿Cómo surge la idea de hacer este documental Ana Inés? En realidad la propuesta fue de la agencia y la productora Se contactaron con Karina La idea era bueno tomar una de las familias Y como decís, recrear como nos imaginábamos nosotros que hubiese podido hacer su vida Y bueno, Karina nos acercó a la propuesta a toda la familia Y nada, fue un proceso movilizador Pero que creo que estuvo bueno A la vista está el resultado que es impactante Por lo menos a nosotros nos impactó muchísimo todo ¿Qué implicó para ustedes, bueno, al llegar a esta propuesta Decir, bueno, estaría bueno sí hacerlo Y como entrar en este proceso tan removedor? Sí, claro, cuando llegó la propuesta La idea era, bueno, bajo esta premisa de Cómo nos imaginábamos nosotros que hubiese sido la vida de Oscar, del abuelo El proceso estuvo como súper cuidado por la agencia, por la producción Lo que hicimos fueron reuniones con la agencia Con toda la familia Para hablar efectivamente De cómo nos imaginábamos nosotros que hubiese sido su vida Entonces, fue un proceso en el que en la primera reunión Nosotros llevamos fotos, llevamos objetos, cosas Y bajo esa premisa y ese disparador Cada miembro de la familia Fue describiendo a Oscar O sea, cómo eran los recuerdos que tenían Quienes tenían recuerdos Las anécdotas que recordábamos Quienes recordábamos anécdotas Y bueno, de a poco fuimos construyendo En base a la opinión que tenía cada uno Qué hubiese pasado desde la vuelta a la democracia En adelante con la vida del abuelo Si nos imaginábamos que él hubiese seguido vinculado a las luchas sociales o no Si nos imaginábamos, cómo nos imaginábamos la vida familiar Bueno, qué había pasado efectivamente con la vida de todos Y qué lugar hubiese ocupado él en todos esos momentos Entonces, este... Nada, fue, sí, muy removedor Fueron reuniones en las que corrió más de una lágrima Muchas, diría Porque siempre es muy movilizador pensar que hubiese pasado Creo que más allá de lo que pasa con cualquier pérdida familiar Que uno siempre se hubiese imaginado que hubiese pasado Más si son prematuras Fíjate, mi abuelo tenía 40 años En este caso era muy movilizador por las circunstancias Y todo lo que implica la desaparición forzada para la familia No, aparte que también es una idea muy original Creo que nunca se había hecho acá Sí, yo creo que no había visto nada así Nada, sí Ahora, bueno, qué información, qué datos Fueron importantes para reconstruir la historia de Oscar Y en realidad ellos le dieron mucha importancia Primero a conocer cómo era Oscar O sea, los relatos que teníamos nosotros Sobre qué tipo de persona era Nosotros como familia tenemos la suerte De que mi abuelo, desde muy joven, escribía un diario Entonces, realmente ¡Qué bien! Sí, tenemos un registro de lo que realmente pasaba por su cabeza Entonces, ese material lo tiene mi tía Le escribía cartas a mi abuela Entonces hay un montón de material que tiene realmente las palabras de él Cómo él se sentía, lo que él esperaba Lo que él esperaba de él y de la sociedad Era una persona con mucha conciencia social A los 15 años le escribió una carta al presidente Martín Estrueba Que creo que si la googleamos la vamos a encontrar En la que él habla sobre su preocupación Por las pobres personas desamparadas Por la pobreza Por la situación del país Él insiste con esa carta Porque no recibe respuesta Hasta que finalmente el presidente le responde Ah, mirá Sí, nosotros siempre jodemos con que Bueno, habrá sido el presidente Habrá sido una secretaria No importa Él recibió su respuesta Gracias a la insistencia De la juventud Y él en esa carta Dentro de las cosas que dice Que a mí siempre me impactó mucho Como nieta Que él dice que él es solo un niño Que siente que capaz que nada puede aportar Pero que si él en algo pudiera ser en su vida Si de algo valiera su vida Para mejorar la situación de los compatriotas Con gusto la daría Qué fuerte Sí, la verdad que sí Entonces, bueno La realidad es que todo ese material A nosotros nos da una imagen De cómo era Principalmente a mí, por ejemplo Que no lo conocí Y creo que para la agencia también Fue como un material valioso Para poder reconstruir Cómo podría ser la vida de él Luego de volver Junto con la democracia Que sería el hipotético caso Que se manejó Y desde lo emocional Que es como Creo que el ámbito más difícil De conocer de una persona Tener algo escrito por él Te permite como Bueno, un conocimiento Mucho más profundo Mucho más íntimo Si se quiere Sí, claro Sí, sí Yo ahora pienso un poco Cómo fue el proceso de reconstrucción De cómo se vería él físicamente Que me parece que eso Debe haber sido impactante Pero con una herramienta además Que es la inteligencia artificial Que es bastante nueva En este sentido Por lo menos Por lo menos como utilidad Para estas cosas Sí Bueno, una de las cosas Que cuando surgió todo este proyecto Después de la primera reunión Yo salí con mi hermana en el auto Y de repente me mira Y me dice ¿Y van a poner un actor A actuar como el abuelo? Y quedamos tipo las dos en silencio Y fue tipo ¡Pah! ¡Qué viaje! O sea Pensar que van a tener que proyectar Cómo se vería él Cómo sería él Yo no sé a nivel de casting Cómo lo manejó la agencia Sí había dos actores Que hicieron el papel de mi abuelo Un actor representó su versión más joven Previo a ser detenido Y otro actor que representó su versión Pos dictadura Y lo que fue la proyección De la apariencia De él En lo que es la cara De Oscar Se hizo Ya te digo No conozco los procesos internos De la agencia Pero se hizo en base a fotos De mi abuelo Y en base a la imagen también Mi tío Mi tío es muy parecido físicamente El segundo hijo de mis abuelos Entonces con eso Ellos pudieron proyectar Cómo se vería De forma más exacta La verdad creo que Podría llegar a ser bastante Parecido A cómo se ve En la proyección Hecha por la inteligencia Inclusive El día que La productora nos llamó Para ver el corte final Nosotros tuvimos dos reuniones previas Después una tercera reunión De preproducción En la que hablaron Más detalles Sobre bueno Sobre casting Sobre Después fue el rodaje Y después Se hizo Una reunión El día previo A lanzar el corto Para mostrarnos el corto Y nosotros sabíamos Que estaba En la vuelta Todo esto de la inteligencia artificial Que estaban Ay perdón Nos habían mandado Una proyección En una imagen En una fotografía De cómo se vería Pero no lo habíamos visto Aplicado en el video Y se ve que no estábamos Como muy sobre aviso Internamente cada uno De que ya estaba Aplicado en el video Y cuando termina el video Y se muestra El rostro De Oscar En la hipotética Fiesta De cumpleaños Fue como muy impactante Para todos Porque fue tipo Verlo ahí Porque nosotros Estábamos ahí Y él no estaba ahí O sea Era un actor Que más allá de que Pudimos pensar Que iba a ser Más o menos movilizador Se llevó Bien Pero verlo ahí Fue como para todos Bastante impactante Y ahora también pienso En Bueno Personas de su familia Que en realidad Sí lo conocieron Y sí compartieron momentos Con él Pero en el caso De los nietos Que no ¿Cómo Vos de alguna forma Capaz que sentiste Que te conectaste Más con él A través de esto De este corto? Yo no sé Si siento que conecté Más con él Porque en realidad Con la historia del abuelo Siempre conectamos Todos bastante O como que lo conociste Más de un lado Que capaz que antes No Yo sí siento Ya estando en mi rol De madre Y viendo a mi hijo También interactuar Un poco con esta historia Todo esto De haberle puesto el cuerpo Todos a esto De haber estado ahí De haber reconstruido De habernos juntado Todos a hablar de esto Todos a pensar Cómo hubiese sido Que yo no sé Si No tengo recuerdo De si alguna vez Nos sentamos a pensar Cómo hubiese sido Si bien Creo que Internamente Cada uno Siempre se lo debe haber Cuestionado Nunca se hizo así Como familia Vamos a juntarnos A hablar de esto Y me parece que Ese hecho en sí Nos hizo a todos Como conectar mucho Con Desde otro lugar Capaz No es que antes No hubiésemos conectado Sino que en mi caso particular Como parada Desde otro lugar Desde otra conciencia Desde No encuentro la palabra Pero Pero sí Como Visualizar Diferente Todas las dimensiones Que tuvo esto Y no solo para mi abuelo Para mi abuelo Para mi abuela Para mis tíos Para mis primos Para los hermanos De mi abuelo Cómo es una circunstancia Que toca Tantas vidas Y modifica Tantos destinos Claro Tiene Se abre como un abanico De empatía Ahí Mucho más amplio Del que por ahí Previamente No y también hay un tema Ahí en cuestión Que vos le pusiste Que es el tema De las infancias En dictadura Exactamente Que en lo particular A mí Fue como Donde más me pegó Todo este proceso Yo creo que Que va por el lado De bueno De que soy madre De que mi hijo Tiene esa edad Y como que Es como que te caen Viste cuando te caen Las fichas Bueno Es como Ahí como que hubo Una conexión Diferente con eso ¿Saben si hay algún Antecedente De videos Como este En algún lado Lo conversaron Con la agencia No No tengo información Sí que La idea Que después Se efectivizó Que fue hacer Este mismo proceso Por lo menos creativo De pensar Esta premisa Con otras familias Y hay varios videos más No llevados Al nivel de producción De ficción Pero sí A nivel de entrevistas Más documental Con otras familias De cómo se imaginan Que hubiese sido La vida De sus familiares Y de ellos mismos Que eso se publicaría Más adelante Hay algunos Que ya están publicados No sé cuánto material Queda por publicar Pero sé que ya hay Más historias Publicadas En la página De familiares Eso es importante Yo no lo había visto Sí, no Yo tampoco ¿Qué recepción tuvo? Vos recién nombrabas Madres y familiares ¿Qué recepción tuvo Este corto? Esta serie de cortos A la interna De la organización Porque trabajaban En conjunto mucho Pero entiendo Que es súper removedor También Sí, yo imagino Que sí La verdad No tengo Esa información Porque no No he hablado Del tema Con otros familiares Sí he recibido Un montón De respuestas Y comentarios De amigos De la sociedad De gente Que me ha escrito Pero no ¿Y con qué Te encontraste ahí? Y en realidad Creo que la palabra Que más se repitió Fue me impactó Creo que es Que es la palabra Que más Que más Me llegó Fue me impactó Me emocionó muchísimo He recibido mensajes De gente Que capaz que antes No conectaba tanto Con la causa Que me escribió Porque Porque había visto el video Porque se había enterado Que era mi abuelo Porque me había visto Yo no estaba enterado No sabía Este año voy a la marcha Que me parece Que es un poco También la idea De este tipo De campañas Es llegar a la gente Que la gente Que la gente conecte Desde otro lugar Desde otra empatía Con Con todo Todo lo que implica ¿No? La desaparición forzada Y Y como toca Tantas vidas Y en el último tiempo Creo que se ha logrado No sé si vos lo ves De esta forma Pero Que las nuevas tecnologías Se adapten A Este Poder extender Un mensaje En las redes sociales Pero también Este Por medio de audiovisuales De páginas web Sí Yo creo que Específicamente capaz Que desde la pandemia Que no se pudo hacer La marcha La agencia Y Y familiares Han encontrado La forma De De ampliar La llegada Y de Y de encontrar Otras formas De hacer más participativo ¿No? Este En 2020 Creo que fue La marcha virtual Desde ahí Yo he visto Así que han Como Innovado En Encontrar otras formas De hacer Este Más Más llegada Ahora No sé si Ya lo habías dicho O ya es un dato Que se sabe Pero yo la verdad No lo tengo A mano Y es ¿Cuánto llevó A hacer el ¿Cuánto tiempo Lleva a hacer el corto? Desde que los contactaron Hasta ahora Que se publicó Yo ahora no me acuerdo De la fecha exacta En la que nos contactaron Por primera vez Pero sí Estamos en esto Desde Desde antes De turismo La primera reunión Si no me equivoco Fue Cerca de turismo Me hubiese imaginado Mucho más tiempo Sí, sí Yo pensé que me iba a decir Un año A ver La idea Creo que está Hace mucho más Yo te estoy hablando Desde la primera reunión Con la familia Ahí va Fueron muy Ejecutivos Muy Yo quedé impactada Acabo de quedar impactada Por el profesionalismo Por Por el nivel De todo De la producción Del arte De Sí, sí Todo Fueron Un trabajo impecable Eso te iba a preguntar ¿Cómo fue el trabajo En conjunto Con la productora? Nosotros Participando Como participamos Como familiares Es como te digo Ellos manejaron Un nivel de compromiso Y respeto Con la temática Y de delicadeza Que Como familia Lo agradecimos Un montón Durante todo el proceso Tuvimos Las reuniones Fueron Como te decía Fueron Dos reuniones Para hablar Sobre Sobre lo que nosotros Proyectábamos Después Ellos Hacernos una devolución Sobre cuál era La idea creativa La idea creativa Artística Después hubo otra reunión De preproducción Y después Durante el proceso De rodaje También Súper cuidado Todo El nivel De detalle En el arte En el vestuario Me parece Me parece que ellos Tenían una idea Muy clara De cómo querían Que se viera esto Al nivel De que estaban Todos los detalles Tipo Cubiertos Y salió todo Por lo menos En los momentos En los que estuve yo Espectacular Claro Es que uno pensaría Que la reconstrucción Que hicieron Llegó un montón De tiempo Porque es Reconstruir una vida Pero la verdad Que Que sorprendía Creo que Creo que también Un poco Es lo que permiten Las nuevas tecnologías Como un nivel De ejecución Mucho más rápido Sí También me parece Que había un trabajo De preproducción Muy grande Estaba todo Muy organizado Muy Por lo menos Como lo vi yo Desde afuera Minucioso Sí Muy minucioso Muy organizado Fijate que eran Hablando Desde el audiovisual Eran muchísimos Planos diferentes Muchísimas situaciones Yo cuando presentaron La idea Dije ¿Cómo van a hacer Esto de acá A mayo? Claro Es que eran Y lo resolvieron De una forma Espectacular Este La verdad Mi admiración absoluta ¿Qué balance Puedes hacer hoy Este De todo el proceso Que Bueno que ya vimos Que no fue tan largo Como imaginábamos Y del resultado A ver Ya te digo Yo todo el proceso Completo de la agencia No lo conozco Claro Porque estoy por fuera No, no El proceso familiar El proceso familiar Es súper positivo Nosotros quedamos Muy conformes Muy conformes Con el resultado final Además Nos parece Un audiovisual Una cosa Que yo les decía A la reunión En la que nos mostraron El audiovisual Que era increíble Que era increíble Todos esos momentos Que yo A los que yo No estuve Que formaron parte De la historia De mi familia El día que se conocieron Mis abuelos El día que se casaron Cuando mis tíos Jugaban en el parque Todas esas situaciones Verlas recreadas En la ficción Para mí fue fuertísimo Y con el nivel De detalle Y de arte Que lo hicieron Era como estar viendo Dentro de Mis falsos recuerdos Porque no son recuerdos Sino que son anécdotas Y fue Es muy movilizador Y es muy lindo También Verlos ahí No sé cómo explicarlo Pero la verdad Que es positivísimo Para mí el resultado Es muy bueno Conversábamos con Ana Inés Tassino Colega Inés De Oscar Tassino Gracias por estos minutos En Comunidad Udela Bueno Muchas gracias a ustedes Por la invitación Ya volvemos Con Comunidad Udela